¡Ale, dale, 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 dale! ¡Ale, dale, dale, dale! Acaba de finalizar el encuentro de O'Higgins ante San Luis de Quillota con un gran triunfo de 4-3. Esta es la impresión del hincha, O'Higginster. Tenemos acá un hincha. ¡Bien, vamos, vamos! ¡Excelente, vamos! Amigo, algunas palabras después de este gran partido. Estamos bien, estamos bien, vamos a salir campeones. Vamos a salir campeones. Seguimos con la ilusión, cuento algunas palabras después de este partido. Sí, feliz, feliz amigo. Y ahora a Salvador. Muchas gracias amigo. Se sufrió harto con todas las vueltas, pero el escano es espectacular con el tiro libre. Seguimos con la ilusión de poder ganar el campeonato. Sí, siempre. La ilusión sigue viva todos los campeonatos y ahora más que nunca. ¿Algunas palabras para el hincha? No, que sigamos alentando como siempre nomás. Un gran partido. Por suerte hemos mantenido la fuerza y la garra. Eso ha sido muy importante. Seguimos con... Estamos para campeonar este año. Seguimos con la ilusión de ser campeones. Toda la ilusión, toda la ilusión. Vamos a ser campeones. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a conversar con los jugadores. Le anotamos partidos de Higgins TV. Bueno, que siento que nos costó mucho más de la cuenta. Nos complicamos. Y... Bueno, pero gracias a Dios terminamos ganando. Que era lo... Hoy día es lo... Lo que más importaba. La necesidad de obtener un triunfo y obtener los puntos para poder seguir en la pelea y en carrera. Así que feliz por eso. El resto... Bueno, lo analizará el entrenador acá en estos días. Que en realidad son pocos días los que tenemos para poder enfrentar el próximo partido. Bueno, se han dado resultados estos últimos tiempos. Pero... Nosotros nos limitamos... Nada más lo que nos toca hacer hoy día. Que era jugar un partido y tratar de ganarlo. Eso era lo que... Lo que a nosotros nos corresponde hoy día. Si bien... Estamos en una posición en la tabla que es momentánea. Porque no depende de nosotros. Si... Católica gana, nos sigue manteniendo a distancia. Pero con la tranquilidad y la convicción de que... De que... Vamos a pelear. Vamos a pelear hasta el final. Y... Ojalá Dios quiera termine bien y a favor de nosotros. Creo que fue una victoria muy importante para nosotros. Eh... Sabíamos que el partido iba a ser muy difícil. Ellos están peleando el descenso. Y... Creo que se... Que se vio reflejado en el trámite del juego. Así que... Pero muy contento porque dimos vuelta a un partido que fue muy complicado desde principio a fin. Y... Y gracias a Dios que ganamos y estamos en la punta. Si, bueno, lesionados. Eh... Sabemos que hay que ir partido a partido. Sabíamos que este era el primer partido para... Para poder aspirar a un campeonato. Así que... Tranquilo y feliz. A la vez por mi compañero y por el grupo. Si, muy difícil porque... Eh... Tal como se vio el partido. Muy de vuelta. Eh... Muchas emociones. A favor, en contra. Pero bueno. Por suerte lo... Lo pudimos sacar adelante. Y... Tenemos tres puntos importantes para lo que hoy queda el campeonato. Sabíamos que teníamos que ganar hoy para... Para trasladar la presión a la Cato. Y bueno. Por suerte... Con muchas complicaciones. Pero lo logramos. Y ahora nos quedan dos partidos más que tenemos que... Que tratar de ganarlos para... Esperar que nos ayuden. Ahora necesitamos... Una pequeña ayuda de la U. O de San Luis. O de August. Y nosotros tenemos que cumplir con lo nuestro. Estas fueron las impresiones de los hinchas y los jugadores. En un partido que no estuvo exento de polémicas. O'Hinn ganó 4-3 a San Luis. Y va por la pelea al título. Que ha catalán. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.